¿Qué no lo ha hecho en cuanto a traje de la NASA? ¿Cuánto le ha hecho en cuanto a traje de la NASA? En primer lugar, el partido pues ya es difícil de afrontar porque muchas veces se piensa que como ha ganado allí por ocho puntos, pues eso tiene que ser fácil. Y entonces yo creo que el equipo lo ha afrontado bien y estoy muy satisfecho de la entereza que han demostrado en el campo sabiendo defender, atacar, jugar. Ya digo que no es fácil en muchas ocasiones que pienses como ya ha ganado allí, aquí tienes que ganar fácil y no es fácil porque el CDVita pues es un buen equipo como creo que ha demostrado también ahí. ¿Ahora realmente? Bueno, bueno, lo que yo creo que es estar satisfecho de haber llegado hasta aquí porque no es fácil del 18 partido del 17 con sus viajes correspondientes, ¿no? Y bueno, pues ya que estamos metidos, pues vamos a estar metidos intentando la ferrea y la verdad es que ha habido pues una buena competición, ¿no? Entonces en cuanto a ello yo creo que hoy nos han hecho menos daño en su juego interior porque allí hubo momentos en que Villan pues nos metía cada vez y ahora pues es verdad que ha metido Barak o Barak pero no tanto en el juego interior, son mentiritos, ¿no? Y luego también allí bueno se hizo mucho daño Pirepich y sin embargo hoy, no sé si lo hemos defendido mejor, probablemente sí pero también probablemente el peor se ha jugado menos para él y ha jugado otras opciones con las que también pues nos han hecho daño, ¿no? Bueno, eso no se pasó nunca un resumen porque cada día es diferente y ahora pues vamos a ver qué pasa en Villan, ¿no? Que lo ganaron aquí y ellos vieron con los Estados y sin embargo pues lo ganaron claramente y la verdad pues que será muy difícil el juego de allí y entonces si yo ahora te digo si estamos estupendamente allí pues perdemos los 20 pues no voy a ser capaz de nada por lo tanto no voy a ser capaz de conocer el futuro sino simplemente tener pues una parte mental pero de ambición y seguir trabajando para hacer cada día mejores ¿Tenéis un techo a donde llega el aire o hasta donde llega? Bueno, un techo que ahora lo tenemos, ¿no? Bueno, porque está claro que por muy bien que lo hagamos todos pues no tenemos una capacidad diez veces a poco a que estamos en el extremo, ¿no? Pero no me preocupa, yo creo que ¿dónde estará nuestro techo, no? Pero vamos a seguir buscándolo y guiándolo más arriba posible? Es decir, que no soy capaz de decirte dónde estaría el techo pero no me preocupa nada Sobre el rival que nos toca en la siguiente roma Sí, sé que está en Esmigna que tiene un teatro impresionante esto es así de la época es decir, un teatro no sé si griego, romano o turco realmente este teatro es turco pero con una capacidad enorme para la época que fue hecho y es un sitio, pues, muy interesante desde el punto de vista turístico pero cuando no vemos el turismo sino que nos ponemos un viaje de campeonato pues ya vemos qué pasa, ¿no? La verdad es que no los conozco pero sí que sé que los equipos turcos en relación, por ejemplo, con lo que nos pasó con el Bambit pues tienen un nivel muy alto, ¿no? Porque es cierto que no es de los primeros no sé en qué puesto lo ha clasificado pero no es ni primero ni segundo pero si el Bambit era cuarto o quinto y daba ese nivel pues estos también me temo que serán buenos también ¿Vale? Sí, un lado, ¿cuál más? No, no, eso depende lo que sea también es decir, un jugador tiene que entrenar bien y un jugador tiene que jugar bien entonces, pues, con ciertos altibajos pues ahí estará lo que es cierto es que hoy, pues, no será más necesario porque no estaba Sassu y entonces no será más necesario y era un buen momento para que empezase no lo salió en tajos de orden pero yo confío en que se vaya a poner bien igual que todos los demás que han jugado poco o que no han jugado todos son muy importantes ¿Vale?